Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre, nuestro programa de análisis informativos. En esta oportunidad estamos en Costa Rica, en San José de Costa Rica, donde se han reunido un grupo de mujeres emprendedoras, exitosas, empresarias de todas las áreas. Son 100 mujeres destacadas, una iniciativa del grupo SUMA. Y acá con nosotros está la directora editorial de SUMA Media Group, ella es Rocío Ballestero. Doña Rocío, háblenos de esta iniciativa y cómo están ustedes trabajando en estos momentos con tantas mujeres y con tanto talento también de la mujer. Bueno, yo creo que talento femenino es una cosa que sobra en Costa Rica y en este evento elegimos a 100 mujeres destacadas que han dejado huella en sus respectivos ámbitos de acción. Aquí estamos cubriendo de todo un poco, ¿verdad? Son 10 pilares diferentes, negocios, emprendedoras, deportistas, moda, en fin. ¿Quiénes están acá? Uy, aquí tenemos, por ejemplo, estamos haciéndole un homenaje por trayectoria a doña Marilín Echeverría, que es una escritora muy exitosa de este país, que ha hecho grandes libros de literatura infantil también para jóvenes. Tenemos a doña Maya Antillón, tenemos a Cristina Casado, tenemos a Marilis Llobet, tenemos a joyeras muy importantes como a Mira Yalet, que es una de las pocas que ha encontrado mercado incluso en Europa. Tenemos a Marcia Saborío, a comediantes, aquí hay... Deportistas. De deportistas, tenemos incluso a Camila Jace, que ella es campeona paralímpica, y aquí hay lo que usted quiera, surfistas, etc. Dice doña Rocío, ¿y qué le decían las mujeres cuando le llegó esta invitación? Yo creo que para todas, yo creo que nosotras como mujeres a veces olvidamos todo el aporte que damos y como que uno tiende a quedarse ahí, ¿verdad? Todas muy felices, todas muy contentas y con muchísimas ganas de seguir proyectándose. ¿Y mujeres también emprendedoras? Tenemos también emprendedoras y emprendedoras que ya sus negocios no son tan pequeñitas, ¿verdad? Tenemos una Magali Tabash, por ejemplo, que ahora... ¿Qué es ella? Ella produce lácteos y tiene ahora sus productos también en los supermercados, con yogures, empezó haciendo helados porque el hijo no comía verduras, hizo helados naturales y ahora tiene un emprendimiento muy exitoso. ¿Y esto surge por la propia revista que está dedicada a la mujer, una de sus revistas? Nosotros en este momento estamos haciendo un relanzamiento de MJ, que antes era Mamá Joven, precisamente enfocada en una visión muchísimo más integral de la mujer, acompañándola tanto en su ámbito familiar como en el ámbito profesional, en su faceta personal de crecimiento y precisamente por eso tratamos también como medio de asumir esa responsabilidad de visualizar qué es lo que están haciendo las mujeres y de tratar de que todo el mundo, a través de ellas, conozca historias de que cuando uno quiere puede y que sepa que esa es la única forma que tiene el país, de tener una sociedad más inclusiva, de tener relaciones más sanas y una proyección como país de progreso mejor. Señor Rocío, ¿qué mensaje le da a cientos de mujeres que no son estas 100, sino que deben tomar como ejemplo el desarrollo, el desempeño, el talento, la dedicación, el compromiso que tienen estas 100 mujeres que hoy ustedes están homenajeando? Homenajeando. Vean, aquí cuando usted me decía que hablara de casos particulares, en realidad no podría escoger una porque todas son mujeres excepcionales y yo creo que esa capacidad la tenemos todas. Es simplemente de darnos cuenta de que uno en determinado momento, si quiere, puede, que tiene que atreverse, que tiene que romper paradigmas, que tiene que buscar y una dosis de sacrificio también, por supuesto, ¿verdad? Pero que se puede, se puede y yo creo que están las condiciones dadas para que las mujeres cada vez nos integremos mejor al mundo laboral, al mundo de los negocios y a la sociedad como tal. Fíjese que uno de los principales problemas de las mujeres actuales es que ahora se están visibilizando mucho más los problemas de agresión, los problemas de abuso sexual. ¿Cómo ve usted también con una mujer comprometida esta situación actual de la mujer que está enfrentando esos retos ahora? A ver, yo creo que en estos días se ha puesto mucho de modo una palabra que es sororidad, que es la solidaridad entre las mujeres y la gente cree que es algo nuevo y en realidad no es un término nuevo, es un término de hace más de 40 años que vuelve ahora con otro, con una carga diferente. Y yo creo que eso empieza por nosotras mismas, por valorarnos nosotras mismas, por darnos cuenta de que uno puede encontrar apoyos, de que es valioso, de que tiene que tener una autoestima fuerte y que tiene que tener la capacidad de dar un paso adelante y de acabar con situaciones, si no son convenientes, acabarlas, ¿verdad? Y sentirse apoyadas porque hay formas de salir adelante y de tener una sociedad que inculque los valores que todos queremos. Yo creo que nadie quiere un país con violencia, nadie quiere mujeres excluidas, nadie quiere mujeres agredidas. ¿Va a repetirse esto? ¿Va a haber otra edición de 100 mujeres? Esperamos que hayan muchas más, por lo menos una al año. Muchas gracias, un honor tenerla acá con nosotros y entrevistarla y además de compartir con ustedes esta iniciativa bien positiva para las mujeres de Costa Rica y también que esperemos que se extienda por todo Centroamérica. Muchas gracias. Espero que este sea un ejemplo para que la gente vea que efectivamente se puede, que hay talento y que hay capacidad. Rocío Ballesteros, ella es la directora editorial de Suma Media Group, hoy con nosotros acá en esta parte de nuestro programa al cierre, pero quédense con nosotros, al regreso tenemos más mujeres en esta edición especial del día de hoy. Amigos, continuamos con esta edición especial de Al Cierre, hoy hablando con 100 mujeres destacadas de Costa Rica acá en Centroamérica. Y a mi lado están dos de estas mujeres, para mí es un honor tenerla y compartir estos momentos con ustedes. Está doña Marilín Echeverría, que es escritora, famosa escritora, y también está Camila Hace, que es una destacada deportista costarricense. Vamos a empezar conversando con cada una de ellas para que nos cuenten sus historias y el por qué están acá. Doña Marilín, me dijeron que usted es escritora, que ha sido muy famosa, reconocida y que además tiene un seudónimo. ¿Cómo le nombramos? ¿Por su nombre o le puedo decir Lara Río? Lara Río. Pues bueno, pues mire, puede decirme de las dos, porque las dos me conocen. Y yo gozo porque el que está muy contento con los dos nombres es mi marido, porque tiene dos mujeres, ¿ve? Tiene dos mujeres, claro. Sí, entonces cuando vamos de viaje, entonces él es feliz diciendo, mi compañera es Lara Río, si la que queda pésima soy yo, ¿verdad? Doña Marilín, cuénteme cómo se siente usted de estar acá, entre esas 100 mujeres destacadas de Costa Rica. Pues mire, muy honrada, sinceramente me siento de verdad muy complacida y muy agradecida con MJ, porque hayan pensado en mí, porque ya uno a estas edades ya ni lo toman en cuenta, pero ahí seguimos escribiendo y seguimos tratando de inculcarle a la niñez valores, imaginación, fantasía. ¿Y Lara Río se escribió de las mujeres? Bueno, tengo una historia que se llama Mo, que es sobre una indígena heroína, ella salva a su hermano y habla de todo lo de la tribu y todas las costumbres indígenas y todos los demás, pues hay muchos personajes donde son hombre y mujer, pero también hay muchos donde son solo chiquitos. Qué bonito, ¿no? Y también muchos colores y mucha fantasía, como decía. Muchos colores, mucha fantasía. ¿Y actualmente hay un compromiso para hablar, para escribir algo, o nos está escribiendo, nos está preparando una obra más? Bueno, acaba de salir un libro que se llama Los Corales Mágicos, que es para que la gente, los chiquitos sobre todo, y los grandes también, tomen conciencia para cuidar nuestros corales, porque en los arrecifes se están perdiendo los corales por toda esa cantidad de basura que tiramos al mar, por los agroquímicos que se tiran, por las anclas que tiran los barcos y maltratan los corales. Luego va a salir un libro próximamente sobre el bullying, que creo que es importante hablar del bullying. Y otro libro que está en preparación es sobre el compost, cómo convertir los desechos en tierra fértil, deliciosa, espumosa, que sirva de abono. ¿Sabe qué, doña Lara? Tenemos aquí a Camila Haas. ¿Sabe qué? Ella es deportista, ha sido premiada y ha ganado una serie de competencias. Vamos a escuchar su historia para que me acompañe. Si se acerca aquí conmigo, acérquese conmigo. Y, doña Camila, te presento a Lara, otra mujer emprendedora y otra mujer destacada. Y lo que le preguntaba a ella, ¿cómo te sentiste tú cuando te enteraste que eras una de las 100 mujeres destacadas de Costa Rica? Bueno, mucho gusto, doña Lara Ríos. Leía sus libros de pequeña y me encantaron. Y muy emocionada. No podía expresarme. Ser de las 100 mujeres destacadas de Costa Rica. Y, no sé, a mi corta data, apenas tengo 19 años y todo lo que he hecho a tan corta data es, no sé, una sorpresa en mi vida completa. ¿Te llamaron y te dieron esa sorpresa? Correcto, sí. Primero me dijeron que escribiera un artículo y ya después me contaron más que era sobre las 100 mujeres destacadas de Costa Rica. ¿Y por qué Camila es destacada? ¿Por qué? Bueno, en el 2016 fui la primera mujer en participar a unos paralímpicos y primera mujer en clasificar una final. Los paralímpicos son paralelos a las olimpiadas, a los Juegos Olímpicos. Entonces, sí, fue un gran logro para Costa Rica y para el movimiento paralímpico de aquí del país. ¿Cuál es tu mensaje a las mujeres también que en estos momentos deben tomarse y ponerse a tono con los tiempos? Bueno, que salgan adelante, que no tengan miedo de confrontar esa zona de confort que tienen, que ellas sí pueden, que pueden luchar por ello, que no hay límites. Muchas gracias, Camila. Te felicito también por esos logros y les deseo éxito a Camila y a usted también, doña Lara, por compartir con nosotros y por ese bonito mensaje que nos han dado. Muchas gracias a las dos. Amigos, quédense con nosotros porque continuamos con más de esta edición al cierre lleno y rodeado de mujeres, las mujeres destacadas de Costa Rica en esta edición. Ya volvemos. Amigos, hoy seguimos acá en esta edición especial de Alcierre en el San José de Costa Rica y es especial porque estamos hablando de 100 mujeres destacadas y a mi lado también en esta oportunidad me veo rodeado de puras bellezas, ¿verdad? puras bellezas de diferentes ámbitos. Aquí está con nosotros Cristina Casado que es gerente comercial de Flor de Caña, está con nosotros acá y por este lado tengo a las hermanas Aldana que son modelos también destacadas, empresarias y emprendedoras. Vamos a hablar con ellas de ese significado, del valor que tiene sentirse hoy destacadas por el grupo editorial Suma. ¿Cómo la llamaron a usted? ¿Cómo se enteró? Bueno, me mandaron un email diciendo que estaba seleccionada dentro de este selecto grupo de mujeres y estoy sumamente honrada, lógicamente me parece también que Suma siempre es una revista que apoya a la mujer, apoya a estas iniciativas, todavía falta mucho, todavía la mujer tiene mucho camino que recorrer, pero paso a paso, pues con iniciativas como esta se está logrando. Fíjese que siempre se habla de que la mujer está relegada del hombre y vemos casos de mujeres que llegan a posiciones muy altas dentro de diferentes empresas, de diferentes industrias. ¿Es un reto para la mujer o un camino que tiene que seguir recorriendo? Sí, definitivamente, pero lo que hay que decir a las mujeres es que sigan adelante, la verdad es que el techo es el límite y esto es un tema de capacidad. Definitivamente a la mujer le cuesta seguramente el doble, llegar a estas posiciones, demostrar dentro de las organizaciones que son valiosas. ¿Por qué le costaba? Todavía le cuesta, todavía le cuesta, todavía incluso en Europa, yo soy europea, pero incluso en Europa le cuesta, en este lado del mundo todavía nos cuesta y definitivamente paso a paso y seguir los sueños y seguir trabajando muy duro, que en realidad es lo que nos toca en este camino. Vamos a conocer la historia de las hermanas Aldana que están acá con nosotros y ella es Nadia. Nadia, coméntanos de dónde sale la iniciativa de ustedes, de emprender. Sí, bueno, mi hermana fue la que inició, nosotros tenemos una UTI. Nicole. Nicole fue la que inició el negocio, podríamos decirlo. Tenemos una boutique de ropa para mujer y ella empezó vendiendo entre sus amigas. Las dos estudiamos administración de negocios, entonces siempre con la idea o con el sueño de tener un negocio propio y ya que ella tuvo la iniciativa con esta venta de ropa, pues creamos nuestra propia boutique hace más de 12 años y bueno, ha sido un gran trabajo, mucho sacrificio, pero sí, muy agradecidas con Dios por este emprendimiento que pudimos hacer. Nicole, entonces sí se puede, hay que decirle eso a las mujeres, ese es el mensaje. Claro que sí, sí se puede, nosotros hemos pasado momentos muy difíciles y también momentos buenos, pero si uno lucha hasta el final, siempre lo va a lograr, ese es como mi lema y lo que yo siempre pienso, que tenemos que luchar, no darnos por vencidas, por supuesto con la ayuda de Dios y con esa lucha constante entre nosotros las mujeres, bueno, nosotros dos nos apoyamos demasiado, por dicha somos dos, porque una sola llevando el negocio cuesta bastante, pero sí se puede. ¿Y qué pensaste cuando te nombraron como una de las 100 mujeres destacadas? Ay, pues muy honrada, muchísimas gracias, bueno, en realidad es la segunda vez, ¿verdad?, que hacen este evento y pues sí, es un honor estar aquí, muchísimas gracias y bueno, pasarla muy bien. Y Nadia, un reto, ¿el mensaje de ustedes para las mujeres? Bueno, por supuesto el mensaje para todas las mujeres es que nos amemos, que nos valoremos, las mujeres tenemos grandes capacidades y tenemos esa sensibilidad especial que solo nosotras tenemos, ¿verdad?, y que es lo que más nos diferencia con los hombres, así que tenemos que creer en nosotras, amarnos y luchar, como han dicho mis compañeras, luchar por nuestros sueños y sobre todo trabajar bastante, porque nada es fácil, pero sí podemos llegar hasta donde queramos. Qué bonito, ¿no?, un bonito mensaje, Cristina, tu mensaje también para las mujeres y el reto que tienen. Trabajen duro, apóyense entre mujeres y el cielo es el límite, como estaba diciendo, sigan sus sueños, sigan para adelante. Qué bueno, un bonito mensaje el que está en estos momentos expresando las mujeres, 100 mujeres destacadas que compartieron con nosotros, agradecidos a Nicola, Nadia, Cristina, gracias por acompañarnos en esta oportunidad y a ustedes también y a todas las mujeres de Centroamérica que nos ven este bonito mensaje para todas ustedes en este espacio que dedicamos también a más de, bueno, a todas las mujeres centroamericanas que están viendo en esta oportunidad al cierre. Nos vemos, amigos, en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!